de la zona 9 capitalina fue el escenario de un ataque armado en contra de un hombre de 28 años de edad, quien resultó herido de bala. Bomberos municipales a su llegada trasladaron a la víctima hacia la emergencia de un centro asistencial. Además, detallaron que en el lugar quedó una motocicleta con perforaciones en la estructura, por lo que se presume que pudo tratarse de un intento de asalto o bien intentaron despojarlo de su motocicleta, extremos que están siendo investigados por las autoridades. Mientras tanto, en el boulevard Vista Hermosa y Segunda Avenida de la zona 15 capitalina se registró un ataque armado que dejó a una persona herida. Víctor Gómez, vocero de bomberos voluntarios, brindó detalles de la emergencia. De inmediato fueron destacados elementos de estación central donde técnicos en urgencias médicas al mando del oficial López aplicaron soporte vital avanzado al paciente Helio Victoriano Patskin, de 19 años de edad, quien presentaba herida de arma de fuego, por lo que de inmediato se comunicaron con el centro asistencial para trasladarlo al nosocomio, donde médicos le esperaban en la rampa de emergencia para aplicar la atención hospitalaria correspondiente al paciente de 19 años de edad. El paciente presentaba la herida en el área abdominal, por lo que fue necesario aplicarle una vía intravenosa y además de ello comunicarse con los médicos del hospital para esperarlo en la rampa de emergencia. Finalizamos en la feria de Río Bravo, Xuchitepeque, donde se registró un ataque armado que dejó a varias personas fallecidas y heridas. Bomberos voluntarios de inmediato acudieron al lugar e indicaron que cinco personas ya no contaban con signos vitales debido a la gravedad de las heridas provocadas con arma de fuego, mientras que otras ocho se encontraban heridas, por lo que fueron trasladadas hacia el hospital de Tikizate. Hasta el momento se desconoce el motivo del ataque, sin embargo, agentes de la Policía Nacional Civil, junto a peritos del Ministerio Público, resguardaron la escena del crimen para realizar las investigaciones correspondientes y con ello lograr la captura de los responsables de este hecho de violencia. Ha sido una mañana bastante violenta, ya que estos hechos no dan tregua. Se registró el asesinato de un automovilista en la zona 11 capitalina. Un hombre quien se conducía a bordo de un vehículo liviano, aparentemente con dirección hacia su trabajo, fue interceptado por motosicarios, mientras transitaba sobre el anillo periférico, a la altura de la 20 avenida de la zona 11 capitalina. Antonio Ledesma, vocero de bomberos municipales, brindó detalles de la emergencia. Los que circulaban sobre el anillo periférico y 20 avenida de la zona 11, dieron aviso a bomberos municipales sobre un incidente armado. A la llegada de las unidades localizan a un hombre de aproximadamente 40 años de edad, quien se conducía a bordo del vehículo color azul, placas particulares 960 HJG, quien presenta varias heridas por proyectil de arma de fuego. La persona, después de su evaluación, se confirmó que ya no contaba con signos vitales, lamentablemente. Desconocemos el motivo de esta situación. Por acá ya se hace presente la PMT y la PNC. De momento, se desconoce que originó el ataque armado en su contra. Sin embargo, paramédicos constataron que la víctima presentaba los impactos de bala en la región del cráneo. Según indicaron curiosos en la zona, desde metros atrás, los delincuentes venían disparando en contra del automotor y fue en el punto donde lograron rebasarlo y dispararle por la puerta del copiloto. Posteriormente, huyeron a toda prisa del lugar y el conductor, aún con vida, trató de bajarse del auto para pedir apoyo, pero lamentablemente murió a consecuencia de los múltiples disparos. Agentes de la Policía Nacional Civil a su llegada acordonaron aproximadamente cinco metros en el lugar, debido a que fueron localizados alrededor de cuatro casquillos. Se espera que las cámaras de tránsito que se encuentran en el lugar sean de suma importancia para aportar elementos fundamentales a la investigación de este asesinato. Importante tomar en cuenta que el tránsito vehicular se vio afectado por varias horas, debido a que autoridades cerraron un carril para las diligencias correspondientes.